Nos queda muy poco tiempo, pero quería preguntarle un tema que ha estallado esta tarde de manera muy importante por un reportaje de CIPER que muestra audios del abogado Luis Hermosilla en que reconocería pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, entre otras entidades. ¿Qué gravedad le asigna este caso y qué está haciendo la Fiscalía? La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, el día de hoy, al tomar conocimientos de estos hechos, abrió una investigación de oficio con el propósito de investigarlo y esclarecerlo. Quiero precisar qué significa de oficio, porque es posible que los televidentes no lo sepan. Si no saben, les pido disculpas. El Ministerio Público puede iniciar una investigación penal, porque recibe una denuncia de una víctima o de un denunciante, porque recibe una querella y eso viene siempre desde afuera. Y el caso de una investigación de oficio, una investigación que se inicia de propia iniciativa, de propia iniciativa del Ministerio Público. En este caso en particular, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente dispuso a abrir la investigación hoy mismo de oficio, es decir, de propia iniciativa, al tomar conocimiento de estos hechos con el objeto de esclarecerlo. ¿Son prácticas comunes dentro del Poder Judicial? No, no, no. Yo no pudiera abrir investigación de oficio o lo que se está investigando. No, no, no. Lo que se está investigando, la denuncia que ustedes están investigando. ¿Es común que dentro de procedimientos judiciales se pague a funcionarios? Quizás lo más doloroso, y esto voy a hablar a título personal, como abogado. Yo aquí hablo como abogado. Soy fiscal nacional, pero también soy abogado. Quizás lo más doloroso de una noticia como esta, de una investigación como esta, es que la comunidad pueda pensar que esta es la forma como se resuelven los asuntos. Porque eso confirma, nosotros muchas veces, los prejuicios, los temores, la rabia, la mala opinión. Y en consecuencia, precisamente por eso, es que vamos a actuar con la mayor celeridad, la mayor acuciosidad en una investigación de este tipo. Muchas gracias. Fiscal nacional, Ejel Valencia. Gracias por haber estado ahí con Chile Dicen Noticias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan buenas noches.